Como cada año, devotos de San Miguel participan de la misa oficiadas en esa iglesia del mismo nombre, mientras que otros se aglomeran en el parque, nos cuentan con alegría su celebración. Vengo siempre a esta manifestación, a lo que es San Miguel, el patrono del ejército, y en lo que es la religiosidad popular, Believercán. Aquí se expresa esta cultura de diferentes maneras, en la gastronomía, en las creencias y en todo lo que es un sincretismo cultural de lo que es el país dominicano. Todo bien este día, día de San Miguel, muy bueno, muy bueno, nos estamos recreando bien, súper. Muy bien, gracias a Dios, compartiendo aquí con los compañeros que vienen año por año a la tarde de San Miguel. Eso es, es un guerrero de Dios, que Dios siempre lo usa para motivos especiales. Pasándola bien aquí en la fiesta del patrón San Miguel Arcángel, dándole gracias a Dios y a ese viejo que nos conceda todo. En tanto, en el sector San Miguel de Mano Guayabo, los devotos de esa localidad celebran a ritmo de Bantumbalé y recorren el sector tradición que se realiza año tras año. Más de 45 años, mi madre Beatriz Campuzano, que en paz de cáncer, le apodaban la melliza aquí en San Miguel, ella era el caballo de misterio de San Miguel Arcángel. Año tras año, por devoción y legado, se le hacía esta fiesta a San Miguel Arcángel. Mayormente se hacen chivo, moro, de cerro, toro. Muy bien, muy bien. La fiesta de San Miguel hoy aquí en Mano Guayabo. ¿Cuánto viene cada año? Todos los años. ¿De qué cuatro? Desde las seis estoy aquí, de la mañana. En el Parque San Miguel, frente a la iglesia, la gente se sienta a hablar, come bizcocho y otros alimentos mientras esperan que terminen las misas. Al final de cada celebración, el templo se llena de inmediato. Tradicionalmente se celebran varias misas desde las seis de la mañana hasta la tarde noche. Para Telenoticias, Yocasta Veras.